Los secretos más íntimos de mi hermano Aristóteles. Miren, hay estatuas que le ponen ahí, por ejemplo, que es tal persona, esos no son. Aristóteles no es ese que ponen ahí ustedes en esa estatua. Mi hermano no es así, no era así. Él no era así. Bueno, pero bueno. Claro, hay imágenes que están mal. Este, sigamos, este... Secreto más íntimo de mi hermano Aristóteles. El flak na muro y mire lloro. Clóxotorobo, obvidele. Mísele trácter, mexer, chujó. Víptu besíme, huéptu pecutóvar. Blackmar, nahármach, táxag visíbel. Fúcter, visíme, tirúxabagwai. Sémigo, síru, ófúcti, chermi. Lópolma, túber, elévil, okóyobir. Fúcter, no moxer, émier, xerídar. Clácter, maráxer, toroxor, torobor. Fúcter, áxar, clácter, mediquex. Arís, kík, neglar. Má, cáxar, no, ya bukóbebe. Má, cáxar, no, ya bukóbebe.